los tratos, la policía lo está tratando mal, tengan más respeto hacia el señor 403 personas privadas de la vida, díganme si esto es para tenerle a consideración a este sujeto que no lo sacan a pasear, ¿qué dirán las familias? Bienvenidos a México, en marcha de una rápida te invito a que comentes, a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones, además déjame platicarte que si eres jubilado del Issste, antes de junio de 2001 te están robando tu dinero y yo te quiero ayudar a recuperarlo, tan solo te están pagando en UMAS que valen 89.62 pesos, cuando te deberían de pagar el salario mínimo que vale 141.70 pesos, sácale cuentas del 2001 para acá, cuánto te queda debiendo el Issste, nosotros te ayudamos a recuperarlo, solo envíales un mensaje de whatsapp al 33 20 21 07 71 33 20 21 07 71 y con gusto te atenderemos, arrancamos con la información, déjenme platicarles que el líder o ex líder de la organización delincuencial de Santa Rosa de Lima está muy triste y está muy enfermo, el pobrecito dice que no me le dan de comer, que no lo sacan a pasear, pero vamos a ver más adelante a cuántas personas eliminó el señor en Guanajuato y vamos a, y te voy a explicar a cuántas personas les causó inseguridad, saben que por culpa de este sujeto y su organización y por supuesto otras organizaciones que están en conflicto con él, el estado de Guanajuato es uno de los más inseguros en nuestro país, saben que en algún momento Guanajuato fue uno de los mejores destinos y que hoy gracias a este tipo de organizaciones está manchando su reputación y por supuesto gracias a los gobernadores que lo han permitido, hay que hacer una pregunta de qué partido son esos gobernadores que dejaron crecer la delincuencia, pues sí, la única respuesta la podemos encontrar en el color del cielo, en el partido de acción nacional, el último gobernador Diego Sinue que le permitió escalar como la espuma, vamos a ir de una vez a la información porque el marro se encuentra en aislamiento total y enfermito, así pasa su vida en la prisión, el marro, ex líder de la organización delincuencial de Santa Rosa de Lima, afuera impuso su ley, en la cárcel José Antonio Yepes, fundador de la organización delincuencial de Santa Rosa, preso en el penal del antiplano, sufre malos tratos el pobrecito, según ha afirmado en un amparo en el que presuntamente denunció una serie de, pues ahora sí de conductas en su contra, déjenme decirles que no es extraño que los reos presenten este tipo de amparos, yo por supuesto me gustaría decirles que le fueran respetados sus derechos humanos, pero también el señor marro se encargó de apagarle los ojos a varias personas, sino de él mandarlos él mismo, sino por los intereses de su propia organización, y ahora se queja de malos tratos, la policía lo está tratando mal, tengan más respeto hacia el señor, miren, él solo es una persona de bien, ya está reformándose, por si no lo notaste, esto es sarcasmo, hoy se quiere comportar como víctima cuando él fue el victimario de varios guanajuatenses y varios mexicanos, porque no distinguía de estados, el juez segundo de distrito de amparo y juicios federales en Toluca, Adrián Rivera López, concedió una suspensión que interrumpe a cualquiera de los actos que presuntamente es víctima, y bueno, esta suspensión consiste en una situación muy sencilla, el juez le está diciendo a los oficiales, oye, si me lo estás torturando, ya no lo tortures, va, se respeta la decisión, vamos a ver si no pide más en cuanto al amparo, entre el reclamos del marro, se alegó la negativa de que le diera un medicamento, porque sufre hipercolestemia, o sea, que tiene alto el colesterol, además de mantenerlo en total aislamiento, ya sáquenlo a pasear, el pobre marro está encerradito, ya sáquenlo, la verdad es que me da tristeza que alguien utilice la figura magnífica del amparo de esta forma, pero bueno, no fue presentado directamente por él, por lo que tiene unos días para ratificar esta solicitud, en caso de no hacerlo, el juez podría decir, bueno, esto no se presentó, así que le van a dar parte, ahí adentro de la cárcel le van a llevar el escrito, en tanto el juez dictamina la responsabilidad de la salud, el cargo está a las autoridades del penal, para que le vayan suministrando, y esto estoy totalmente de acuerdo, que se le sea suministrado, por supuesto, el medicamento, porque al final de cuentas no queremos que se nos petatieje, queremos que pague la condena completita. El pasado 2 de agosto el gobierno de Guanajuato anunció un gran golpe a la delincuencia, a esta organización de Santa Rosa de Lima que se está peleando con la organización de Jalisco. ¿Qué hizo este angelito? Bueno, para empezar, para empezar, se asoció con el gobernador y ahora resulta que Guanajuato es el número uno en privaciones de la vida en todo el país, háganme el fabrón cabor Guanajuato que fuera capital de México en algún momento, número uno, de ahí es donde salió el padre que tiene artefactos para abrir en contra de los delincuentes por si lo atacan, no sé si se acuerden, el padre. Bueno, resulta que después de que lo detuvieron se desató la inseguridad, no han parado las privaciones de la vida y es que no es porque lo detuvieron, es porque lo permitieron crecer. México hay una ley y se debe de respetar, pero ¿por qué los gobernadores? ¿Por qué el gobernador le permitió crecer? ¿Por qué el gobernador le permitió llegar hasta donde está? Fíjense, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad, después del 2 de agosto, el día de la captura de este delincuente al 2 de septiembre, acabaron con la vida de 343 personas tan solo en Guanajuato, tan solo en Guanajuato, agosto, septiembre. Un mes de diferencia se echaron a 343 personas. Es una cifra menor al promedio mensual en lo que va del 2020. Es, fíjense, cada mes apaga los ojos a 368 personas. En enero hubo 428, en febrero 341, en marzo 325, abril 334, mayo 352, junio 392 y julio 403 personas privadas de la vida. Díganme si esto es para tenerle consideración a este sujeto que no lo sacan a pasear. ¿Qué dirán las familias de las víctimas? ¿Qué dirán las familias de las personas que ya no regresaron a su casa porque se encontraron en un enfrentamiento cruzado? ¿Qué dirán las víctimas de este sujeto? Pues ya no pueden hablar, ¿verdad? Pero ¿qué dirán las familias? ¿Qué dirán las familias de la persona que no llegó a su casa? ¿Qué dirán los hijos que ya no tienen un padre que les dé de comer? ¿Qué dirán las esposas de los que fueron privados de la vida? ¿Qué dirán las personas inocentes que no pueden salir cuando se enteren de que este sujeto Yepes está diciendo que no lo sacan, que lo tienen aislado? Pobre Yepes, ¿no? Pues bueno, hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Quiero contarles que la inseguridad pues va con todo en Guanajuato, condenaron a 101 años de prisión a uno de los líderes de esta organización delincuencial y hay pues bastante información. Está el Gualo, quien está también generando inseguridad. Como les digo, se llevan a uno y continúan los que se quieren pelear estos lugares. Y bueno, les platico que hay un video aquí de un restaurante en Veracruz, en el cómo un sujeto irrumpe, irrumpe en un restaurante queriendo privar de la vida de una diputada y a la fiscal y vean lo que sucede. En ese asiento que pueden ver en pantalla, está sentado el guardaespaldas, ahí entra por la puerta y ¡pum! Se dan con todo. Por suerte y gracias a la intervención de este sujeto, pues no hubo pérdidas humanas. Pues, amigas y amigos, llegamos al final de este video. Vamos a darle lectura a algunos de sus comentarios antes de irnos. Este video es del último video que subimos al respecto de Cienfuegos. Dice Carlos Gutiérrez Navarretes, hay que revisar el reglamento del ejército. Saludos, Carlos. Bernardo Campos dice, saludos. Si Cienfuegos es corrupto, entonces la cúpula del ejército es corrupta. Saludos, Bernardo, y estoy de acuerdo contigo. Dice Lili González, obviamente fue una negociación sumamente jugosa y hay varias razones. Saludos, Lili. Mucho gusto leerte de nuevo. Miguel Méndez dice, estoy contigo. En ese pensar y está bien claro que Cienfuegos es un sinvergüenza, un ladrón, un corrupto. Siempre mi frase es México, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. ¿O no es así? Ahí está Cienfuegos de ejemplo. Saludos, Miguel. Yo me la sé también, esa misma frase en la que dice que en México vales por quién conoces. Algo así, algo así dice la frase. Pues bueno, saludos a todos. Gracias por comentar. Les mando un abrazo y les deseo que tengan un excelente día. Recuerden que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa. Y por a México, el marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. 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 ¡Gracias!